En la mañana solo siento que debo irme En la mañana solo siento que debo irme Ceder la mirada a tu sombra delineada en el barro En la mañana solo siento que debo irme En la mañana solo siento que debo irme Ceder la mirada a tu sombra delineada en el barro No te pido una verdad Que me enseñe cómo son las cosas Prefiero aprender a mirar los pájaros En la mañana solo siento que debo irme En la mañana solo siento que debo irme Ceder la mirada a tu sombra delineada en el barro No te pido una verdad Que me enseñe cómo son las cosas Prefiero aprender a mirar los pájaros Abro la puerta, empiezo a caminar Me encuentro con el día y la velocidad Aunque me detenga la mirada Aunque me detenga la mirada Los pájaros Los pájaros En la mañana solo siento que debo irme En la mañana solo siento que debo irme Gracias.